Con este mundo andaba en el piso, no hacía nada, seguí sonstas tú No tenía que hablar, ya me lo he visto, no se lo pone, se lo hacía para ti Oooo, oooo, ooo, oooo Entonces yo lo he visto, y me lo he visto Y no, aunque nada no hay otra ¿Dónde hay? ¿Dónde hay?